Para finalizar vamos a ser Alegría de Cádiz. Alegría de Cádiz, ¿eh? ¿A qué? Alegría de Cádiz. Bueno, aquí en el mulo, en la mula, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿O el 10? Vamos allá. Vamos allá. Un cachabel de chiquito. Un cachabel de chiquito. Queda muy bien. Vamos a cerrar. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé, 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 bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé, bebé, bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé, bebé, bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé, bebé, bebé. Que porque a mí mal domina uno que yo no me pongo, odio vale, bebé, bebé. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, ¿te has preparado?